Bueno, esta es una de las canciones que yo hice hace como 20.000 años atrás que nunca la habíamos podido tocar juntas a las otras canciones escandalosas porque básicamente es un tema más delicadito Bueno, y la canción se llama No Duermas Suena así No Duermas Todo a tu alrededor los que nos vuelan a observar Tu héroe se confunde con cadena y se cañeca No Duermas 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 No Duermas